Música Agradeciendo a todos, pues sobre todo al tiempo que me ha hecho Creo que Pini el día de hoy está presente en espíritu con nosotros Igual que finalmente presenta en espíritu a nuestro Señor Démosle gracias porque pues su partida puede causarnos el dolor de no ver la lengua Pero después cumplir por una enfermedad renal que finalmente la hizo padecer Hacía un esfuerzo supremo por manejarse por mucho equilibrio Pero todos sabemos que cuando la opinión no funciona La sangre se envenena y la fe le decimos hasta en cuenta los seres humanos Ramón me hizo saber eso Que pareciera que no había mucha coherencia en algunas cosas al final Pero ese es el mundo real Digamos, pues el daño renal Que a tener la sangre le hace perder la lógica y muchas cosas Sin embargo, pues confiábamos en que Dios la iba a tener Y de alguna manera entró en dos o tres hospitales Y finalmente uno de ellos falleció ya por una falla general severa Y obviamente fue incinerada por su mamá y por su hijo Y bueno, les damos las gracias No están aquí presentes, pero ellos seguramente Sufrieron la última etapa de su vida Y no lo entendían Nosotros entendemos primero porque la amamos Y segundo porque era nuestra hermana y nuestra amiga la fe Y nuestra hermana y nuestra amiga la lucha social Porque ella siempre quiso compartir lo mejor de sí Y por eso los que estamos aquí Reconocemos su cariño, su afecto, su respeto y su solidaridad Y siempre se condujo con profundo respeto para todos Y yo les quiero decir que finalmente Pues Dios está gozoso de tenerla en su presencia Porque indudablemente que fue una gente Que honró y glorificó su nombre por su trabajo Y dio frutos apacibles de justicia Produjo amor, gozo, paz, paciencia, bondad De dignidad, fe, más seduble, interplancia En todos los momentos En todos los instantes Y a ver, se doy gracias a Dios por su vida Porque es lo que aportó Va llorando Ella siempre estaba pensando en los festejos De los siguientes amigos Pensando en el festejo de su cumpleaños No recuerdo exactamente cuándo era Pero es el agosto acá Sí En agosto Ella ya tenía preparado su festejo en agosto Ella tenía hasta un trigo Y ya tenía la comida armada En fin Ya Ya habíamos organizado esa fecha Ella ya tenía la historia Sin embargo Estoy hablando de que Pues finalmente también quería conmemorar su doctorado en educación Quería hacer todo en conjunto Y que todos estudiéramos Ella Pues no sé si lo sabría o no Pero finalmente Una compañera de nosotros Que se dedica a los temas de la salud Él lo confirmó Dice que Se veía una mancha en su cara Y que eso era Un reflejo de un daño renal ¿Tiene un daño renal? Se veía una mancha en su cara Y que le dio un daño renal Y que es Las personas que tienen eso Un poco ¿Sí? Obviamente Pues ya pasó A mejor vida Ya está descansando Padeció Como dijo nuestro hermano Pasó Donatío Ella Pagó con Hasta con dolor O sufrimiento ¿Sí? Y obviamente Le dio gracias a Dios Porque Seguramente Dios sabe por qué A algunos les da la oportunidad De padecer Y de sufrir por él Sin embargo Porque yo no creo que Lo mereciera Pero finalmente Dios así lo quiso Dios así lo permitió En alguna ocasión Un pastor Que formó una iglesia Muy grande En México Emilio Anderu ¿Sí? Emilio Anderu Que era miembro De los navegantes En su época Me platicaba Que Él le pidió a Dios Cuando tenía 17 años No Cuando él tenía 65 Porque él Se convirtió Solo a los 17 años Siendo miembro De un grupo De Yasa Yampo Me platicó Que Él le pedía A Dios Que le diera cáncer No lo entiendo No lo comprendo Pero una gente así De alguna manera Todavía no lo entiendo Porque No solo la siente Que tiene Una estatura espiritual De gigantes Como él Me trató de decir Que el sufrimiento También forma parte De clamar Decía Para poderle Clamar a Dios Que me rescate Que me salve Que me Que me tenga postrado Ante él Clamando El tiempo O sea Él quería No solo Estar clamándole En su voluntad Sino que una enfermedad Lo postrara Para estar las 24 horas Del día Clamando Por su salud Y su bienestar O sea No alcanzo a entenderlo Como Pero la estatura espiritual Y el amor a Dios Quizás nos hagan entender A su Dios Soy un hombre Indicado En ese aspecto Sin embargo Pili tuvo No no esa oportunidad Para estar Clamándole a Dios Más tiempo De que le clamaron ¿Ve? Que lo La bendijera Que cambiar Este país Porque Pili Siempre Su carga social Por este país Fue enorme Siempre Quiso Servir a los Más vulnerables Y además Le clamaba Porque este país Fue la bendecida Con dirigentes Honestos Con políticos Honestos Es una gente Que siempre Vio Por las Gentes De este país Y bueno Y si se juntaban Con nosotros Era porque creían Que nosotros Podíamos hacer Realidad De ese cambio Aun cuando No es un tema Sencillo De poder entender Y comprender Porque muchas veces La política Tiene muchos Intereses Incluso Globales Regionales Nacionales Internacionales Todos los días Se va Profundizando Más esto Cuando vemos A nuestro país Que Llegan No sé Un millón O dos millones No lo sé Con exactitud Al año De migrantes ¿Sí? Y que Les ponen Boyas Con 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 Alaparadas De púas Y ponen Alaparadas De púas Para que no crucen Y un candidato A la presidencia Que está diciendo Que los migrantes Un país Compuesto Por migrantes Con un candidato A la presidencia Que dice Que los migrantes Son animales Son animales Entonces Con toda honestidad No lo entiendo Tampoco Porque seguramente Es un tema electoral Un tema de jalar A todos aquellos Que son Contrarios a Dios Contrarios al amor Al propio ¿No? Sin embargo Estaríamos En este instante Clamando a Dios Para que Pues Una gente Que odia tanto Así A las personas No pudiera Yo que En este instante Dini Estaría Ella tuvo Los primeros Estados Unidos Estudiar en Inglaterra Estar En Australia Estudió En Washington En la Ella estudió En Estados Unidos En la Universidad De Derechos Humanos Sí Estuvo en diferentes Partes Del mundo Pero fundamentalmente Inglaterra Y Australia Incluso su hermano Vivía en Australia Venía cada año A visitar Ahí llegaba Con él Y su hermano Sin embargo Pues obviamente Estaría Clamando de Dios Para que Dios bendiga Al mundo Con que un personaje Lleno de odio Y de rencor Y de menosprecio Por el ser humano No fuera el próximo Presidente De Estados Unidos Porque imagínense Nosotros tenemos Como mexicanos 60 millones De mexicanos En los Estados Unidos 30 Que han Emigrado A los Estados Unidos Y 30 Que ya han nacido Allá Que son hijos De mexicanos Que al ver En la historia Han estado 60 millones Y 30 Y 120 O 130 Que estamos aquí Andamos con todos Los que andan En el mundo Diseminados Cerca de 200 millones De mexicanos Porque así Dios no ha permitido Imagínense Que nuestros hermanos Emigran Para buscar Un mejor estadio De vida Y llegan aquí Un millón O dos millones De migrantes De todo el mundo Africanos Haitianos Chinos En fin No tenemos Ni idea Exactamente De todo lo que ocurre Pero finalmente Si tenemos El sentido común Para aclararle A Dios Que finalmente Haya paz En el mundo Y que nos Libre de gentes Y de personajes Locos Como Hitler Yo me atrevería A decirlo Como Putin Que tanto odio Tiene en su alma Yo conocí A unas personas Chilenas Que trabajaban Con él En Alemania En Alemania Él era el directivo De la KGB En Alemania Y bueno Ellos eran los dirigentes Del Partido Socialista De Chica Junto con Bachelet Que estaba Ahí con ellos Y obviamente Me platicaba Cómo les comentaba Cuánto odiaba A la humanidad Y al sistema Económico Del mundo Porque de mí Me tuvo que comer O sea Quiero decirles Que Y ahí viene El odio Que tiene por la humanidad Con toda franqueza No alcanzo a entender Una persona Que dice así Por Gentes que tienen Daño emocional Profundo Odio emocional Profundo Y busca motivo De Pleito Y de pelea Y lo peor del caso Es que Le dije yo Aquí era el presidente Al embajador De Finlandia En la sede De la Academia Nacional de Historia Y Geografía De la UNAM Le dije Lo que yo no alcanzo A entender Y comprender Es que Todavía le den la razón El 85-90% De los rusos Votando por él Aprobando La destrucción Que está haciendo De otros países O sea No puedo entender Pero de alguna manera Dios nos permite ver Por qué se generan Guerras en el mundo Y por qué A veces se destruyen A determinados países No puedo imaginar Que ese gran porcentaje De votación Si es que votaron Por él Por un agente Y le tiene Ese poder Y el control Del ejército ruso Seguramente Desde mi punto De vista Yo no creería Que los rusos Hubieran votado En esa magnitud Por él Que sería tanto Como validar La mandata Hacerle la guerra Y destruir Familias enteras Donde la mitad De los ucranianos Eran Originales de ucrania Y la otra mitad Eran rusos Y mató a los rusos También Los que se casaron O las que se casaron Con rusos Con toda franqueza No alcanzas Entender mucho De esta dimensión Puede ser Todo lo que digan Puede Recriminar Que haya Habido laboratorios Haya habido Nazismo Pero finalmente Yo creo Que Tenemos que Pensar Que el mundo Necesita paz ¿Sí? Y ese es Un fruto del espíritu Y no hay En este personaje Un fruto del espíritu De amor De gozo Y de paz Como hemos dicho Que son los frutos del espíritu De dar una relación Con paciencia A bondad De equidad Fe, manseguro Y temblancia Como lo estamos viendo Hoy En el Ecuador Que corrieron A un vicepresidente Lo acusaron De algo Y lo fueron Y lo sacaron De la embajada De México Cuando nosotros Tenemos una tradición Una tradición Histórica De De dar Convijo A los Recesitados ¿Cómo se llamó Este? No te lo recuerdo LAS LAS No No Me refiero En la segunda guerra mundial Tuvimos Un No La doctrina Es otra cosa No Yo me refiero Tuvimos un embajador Que rescató Más de cincuenta mil Más de cincuenta mil Judíos Guillermo No puede ser Que De todos No lo se acuerda 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 En aquella época Yo también Me debo recordar Porque Pues merece un homenaje No hay quien ¿Quién es el centro? Gilberto Bosque Gilberto Gilberto Bosque Él honra Honró en todo momento La grandeza De la política exterior De México Pues que es De no intervención De no intervención Es De no pronunciarse A favor de nadie De la guerra del lujo El único que se pronunció A favor de los Estados Unidos A hacerle la guerra A los árabes Fue Vicente Fox En este último Periodo De De la historia De México En la materia De relaciones exteriores La gran mayoría Han manteniendo Esa línea Entonces yo Recordando Gilberto Bosque Imagínense ustedes No hubiera podido Otrer ni uno solo Tajo más de 50 mil Sobre todo Sobre todo Que Gilberto Bosque Eh Su fundamento Y más importante Era respetar La dignidad De las personas Así es Esa es La esencia Y además La esencia De todas las leyes En la humanidad De los derechos humanos Por encima De cualquier constitución Por encima De cualquier juicio O de cualquier tribunal Es la dignidad Fue lo que falló En Ecuador El día de hoy Exactamente La dignidad humana Es Ante todo El respeto A la dignidad El respeto A la dignidad humana Entonces Imagínense Todas las fuerzas Políticas de México Concluyeron Apoyar la política De nuestra secretaria Lucia Bárcenas Que además Ha sido Cerca de 20 años La coordinadora general De la organización De las Naciones Unidas Es una mujer brillante Y de la Cepal Y de la Cepal También Es una gente Brillante Y pues La verdad Una gente Muy digna Y de alto nivel Y explicó ampliamente Los valores De la dignidad Por eso Le dieron El público Y le dieron El derecho Al asilo político ¿Sí? Ya vendrán Otros juicios Otras cosas Pero La violencia La fuerza De la brutalidad La fuerza De la violencia Se hizo presente Y yo creo que Tiene que ser Sancionada Por todo el mundo Al igual Que las actitudes Irrespetuosas Que hace Donald Trump En manifestarse Contra los migrantes Cuando Estados Unidos Es un país De migrantes Su mismo Abuelo Fue un migrante Nueva York Aunque se dedicaba A otras cosas ¿Sí? Tenía centros Casas de Insignación Como les dice En el régimen ¿Sí? Vales y casas De insignación Eso era el Recuelo De Donald Trump No tienen Respeto Por la dignidad Sin embargo Necesitamos Que el mundo Tenga mejores Representantes No podemos Tener A un Donald Trump Del lado Del lado de las fuerzas Beligerantes De los Estados Unidos Con más de 35 O 40 millones De soldados Armas atónicas Y a Putin Del otro lado También con una fuerza Gigantesca Verdaderamente Necesitamos Ser muy peligrosos Porque el mundo Está aún triste De poder Sufrir un estallamiento De una guerra nuclear Que es innecesaria Sobre todo Para los Nuestros hijos Nietos Y bisnietos Los que tenemos Bisnietos Verdaderamente Es impresionante Lo urgente Que resulta Que estemos Unificados Buscando la paz Buscando los frutos Del espíritu Y buscando La formación De un nuevo Organismo Internacional Que no haga Un papel De comparsa Con nadie Como es la Organización De las Naciones Unidas Ya necesitamos Otro organismo Que sea democrático Y que sea Autónomo Equilibrado Autónomo Independiente Y con fuerza De autodeterminación Así como En este país Se supone Que es la hipótesis Con los poblados Las comunidades Indígenas Y los pueblos Originarios Que son autónomos Independientes Cueblos De autodeterminación Pero quedan Palabras Desafortunadamente Son comunidades De los pueblos Originarios De 5 o 10 mil Personas O 20 O 30 Y los ayuntamientos En México Constitucionales Se enteran Por lo menos Con 50 Y la mitad Necesitamos Verdaderamente Cambiar las cosas Y en eso Pues vamos a necesitar Que nuestro país Verdaderamente Hacemos la diferencia Nosotros Somos pacíficos Amamos la paz Esto es algo Muy importante Por eso también Debemos de pensar En cómo El Estado Mexicano Después de 30 40 años De gran Violencia Y de haber Desarrollado El descabezamiento De muchos grupos Parabilitares De muchos grupos Delincuenciales Desafortunadamente Le cortan la cabeza A uno Y que surgen Dos o cuatro Grupos Porque los que forman Parte de esas bandas Quieren ser jefes Y eso Finalmente Hace que En nuestro país Tengamos hoy Decenas O cientos Guerrero Creo que tiene Cerca de 100 Cárdenes Y el día Que les cabezan Uno Surgen dos más O cuatro más Y así Está Michoacán Así está Guerrero Está Guerrero Está Michoacán Está Sinaloa Está Chihuahua Está Tamaulipas En fin Chiapas En estos momentos Está siendo víctima De la delincuencia De los grupos Y yo que necesitamos Urgentemente Este tema Necesitamos Que Que nos hagamos Un esfuerzo Para estar unidos Y exigir A las autoridades Independientemente Desde mi perspectiva Personal Sin ánimo Partidista Como partidista Plural e incluyente Que a veces Me comportan Creo que las cosas Ya están muy bien Definidas En esta próxima elección Y lo que tenemos Que pensar Y repensar Cómo lo voy a Consolidar la paz Y pedirle A las futuras autoridades A la futura Presidenta De la República Que ponga orden Y que ponga disciplina Y desde mi punto De vista personal También Formar un grupo De procuradoras Sociales De justicia Llamémoslo Y digo procuradoras Porque las mujeres Son reconocidas Por su integridad En el mundo Las mujeres Son reconocidas Y validadas En su dignidad Y son gente Muy valiosa Y yo creo que debe Haber un momento En donde podamos Pedirle a Pedirle a Al próximo Pedirle a Dios Pedirle a Dios Porque lo Pedirle a Dios Primero que nada Porque Porque los seres humanos Somos propios Debe Debo Imagínense Ese es el tema Porque él Produzca Si el querer Como él Hacer Con su buena voluntad Porque él es el único Que recuerda Esa realidad Pero nosotros Los dos Exigimos El cumplimiento Del orden Y la paz Y la justicia Realmente Necesitamos Esos elementos Y bueno Yo les quiero pedir A todos ustedes Que finalmente En lo más íntimo De su corazón Y de su mente Laben para que Verdaderamente El futuro inmediato De nuestra relación Sea diferente Y que De alguna manera El presidente Jorge Obrador Tiene una forma Especial de ser Sin embargo Espero que la próxima Presidenta Lleve una Una actitud Tranquila De equilibrio De sumar Y de fortalecer A la sociedad Y de rescatar La soberanía Y de rescatar La soberanía Nacional De manos De todos Que la quieren Arregatar Todos los días ¿Por qué? Porque los grupos Delincuenciales Se quieren apoderar De las comunidades Indígenas Poblos originarios Grupos campesinos De todos ellos Se quieren apoderar Y necesitarnos No ignorar esto Estamos A trabajar Para que esto cambie Y bueno Yo les voy a pedir Que cada uno En lo más íntimo No dejemos De pensar En que Dios Puede ser realidad Este proyecto Y cambiar El destino De esta nación Me duele ver Como muchos Dirigentes Económicos Actores políticos Están peleando Todo el tiempo Este país Necesita la paz Yo recuerdo Hace 20 años Cuando la elección De Cárdenas En el 87 Yo tuve A ver qué de ver Cárdenas Sin decir una palabra Ni dar una sonrisa Ganó la elección Porque los candidatos Del PRI Están Están peleando ¿Por qué? Porque el pueblo De México Ama la paz Ama la tranquilidad Y el no haber Dicho una sola palabra Lo llegó Lo encumbró En el pueblo Y yo creo que ahora Llegan momentos Importantes De que Llevamos De cambiar El destino En el fiesto De nuestro país Porque tampoco Yo a título Personal Me interesaría Vivir en desequilibrio De ninguna manera Si no la prosperidad Viene de la mano De Dios Su mano Podrá Su brazo Extendido Puede ser Realitar Todo esto Ahora bien Pues habiendo Terminado Este periodo De reflexión Sobre la vida De Milar Rosano Montes Y quiero pedir A alguien Si alguno De ustedes Quiere ser Uso de la palabra Para otro tema Federico Adelante Gracias Federico Federico Grajera Que además De ser presidente El consejo Constituto De nuestra organización Él Se encarga De un programa Trascendente Que es La Me gustaría Si también Puedes hacer mención De este gran proyecto Gracias Gracias Antes De De comenzar A hablar De Me gustaría Dejar patente Las palabras Que cada uno De ustedes Ha mencionado En favor De una compañera Una compañera Que sirvió Al pueblo De México A mí me gustaría Por iniciativa Que su nombre Queda Está grabado En la runa De los muros De aquí Del consejo Nacional De organización No solamente Desde ella Sino Si nosotros Inauguramos Un muro En el que Nuestros compañeros Que ya no están Con nosotros Hablaste de Luis Fires Si solo No tengo Un acorde Y hubiéramos Un muro En el que Tengamos El nombre De cada uno De ellos Sería Excelente Entonces Lo dejo Así es Este es El consejo Nacional De organización Y creo Que de aquí Han salido Variosos Variosos Seres humanos En cuanto al tema Del agua Pues es un tema Controversial Muchos países Se han levantado Como Israel Por ejemplo Como Algunos países De Arabia Por ejemplo Que tienen ya Su vida Hecha A través De áreas Perú Áreas En las que Están ellos Manteniendo Su vida Y bueno Han hecho Un gran proyecto Para de chandelizar Agua de mar Para tener Plazas de tratamiento De agua Para tener Realmente La capacidad De buscar Nuevas Tecnologías Para riego De la agricultura Y eso Es una aspiración A la que Los mexicanos Debemos de llegar Aquí Vemos Un pleito Muy grande A través De Las empresas Que manejan El agua Pero para hacer Negocio Para vender Botellitas de agua Carísimas Una botellita De agua Que les cuesta Dos octavos La venden Hasta 19 pesos 18 pesos Y son por miles Y millones Todos los hijos Entonces ¿Por qué no Tener Esa participación De la sociedad civil Para poder Tener proyectos Emanados De la misma sociedad Y atender El problema Del agua Cada uno De nosotros Tenemos Alguna idea Tenemos Alguna Capacidad Para poder Por lo menos Platicar Tener Algún tema Relacionado Con la solución Del agua Y ese es un tema Que la sociedad Necesita Porque Debemos de estar Conscientes Que le estamos Desperticiando El desperdicio De agua En esta ciudad Es tremenda Si por las tuberías Se pierde El 40% De El club Que nos está llegando Otro 20% Se está mezclando Con las Aguas malas Y se está yendo A Río Tuna Pero además Nosotros Como seres humanos Si recibimos Algo gratis Y lo tenemos Ya Con nosotros Abrimos Simplemente La regadera Dejamos Ahí un minuto Dos minutos A que empiece A salir el agua caliente ¿Y qué pasó Con eso? ¿Qué pasó Con esa agua? Esa agua Que estamos tirando Y bueno Son temas Muy delicados Que yo los invitaría A reflexionar Y creo que La cociencia De cuidar Un líquido Que es vital Es importante Para nosotros Imagínense Un día Que no tengamos agua Imagínense La sanidad De la ciudad Imagínense Nuestros campos Que no tengan Agua Para darnos El comercio No me lo creen Entonces Uno de los temas Importantes Que nosotros Debemos atender Es seguir En el Consejo Nacional De organizaciones Planteando temas Planteando soluciones Y aspirar A que algún día Aparezca nuestro nombre En ese mundo Que estoy planteando Muchas gracias Adelante Tanta cura Que hay De algo Que se hable Adelante Muchas gracias A la propuesta De nuestros Estimados Amigos Que dedico Y además Reconociendo Que Es una deuda Que Tenemos Y que yo Tengo pendiente Porque si es un encargo Que ya vi Roberto Me había Hecho En fechas Pasadas Y lo he dejado pasar Pero yo hoy pido A los presentes Y también a los ausentes Que me apoyen En una tarea Que Roberto Me pidió Que realizáramos Donde Tuviésemos Un muro Para reconocer Y recordar A todos los hombres Y mujeres Valiosos Que han transitado Por esta mesa Por este Colectivo Por este Congreso Ciudadano Y merezas Y líderes Que cada uno En su quehacer Han aportado Mucho A la sociedad Mexicana Y que hoy son Célebres Ausentes En esta mesa Pero sus labores Continúan Yo creo que es un deber Ético y moral Rescatar Esas labores Y muchas de ellas Rescatarlas Porque es urgente Es urgente No perder La memoria Histórica La memoria De lucha social Por construir Una sociedad Diferente Una sociedad Incluyente Una sociedad De justicia Una sociedad Que procure La paz Entonces Yo les pido Como la encomienda Que me habías hecho Hermano Roberto A mi hijo Y les pido A todos los presentes Que me ayuden A traer a la memoria Para estar Celebrando La amistad Y el privilegio De haber tenido Tantos ciervos Tantos ciervos En esta mesa En otro sentido Quisiera retomar El tema También Que ya se ha venido Trabajando De un tiempo atrás En materia De agua Aquí tristemente Hoy El tema Del agua Se vuelve Una parte De un discurso Demagógico De los diferentes Actores políticos Falta La seriedad Técnica Científica Al respecto Carecen De la sensibilidad Social Y política Que debieran Tener Es un tema Que pretenden Partidizar Cuando es un tema Que se debería De politizar Distinto Partidizar De politizar Porque El tema Político Significa Cuando buscamos Las mejores Razones Desde la ley Y desde la ciencia En favor Del estado Y partidizar Es cuando yo Busco De un tema Sacarle raja Personal Para mi agenda Política Si podemos llamarlo Política Porque finalmente Es demagogia Y que finalmente No nos deja Nadar Hoy encontramos Gente recorriendo Ríos Caminando En asuntos Cuando hay una Política De abandono Cierta En la materia Y últimas Acciones reales Que se tuvieron De un gobierno En materia Del agua Fue Desde el Hombres Por Villo Y digo Irrelativamente Acciones Porque habría que ver De qué Adolescimos Comienzo por señalar Cuando se publicó Las actas De Estrés Hídrico Que lo publicó Nacional Geográfica Si no me traiciona La memoria Fue allá Por el 2000 2002 Ya marcaba Que México Era el país El creciero País Con más Alto Índice De estrés Hídrico Pues quedó Como nota Necótica Y nadie Hizo nada Recuerdo También Algunas charlas Que tuve Allá Cerca Del 2010 Con El ya Fallecido También Que fue Alcalde De la Coctemo Que el Arquitecto Ah Se me escapó Ahorita Su nombre Gente Del PRD Que incluso Decía Hicieron Delegado Del Coctemo Para que Dejara Estar Enchichando Con el Tema Del Agro Pero este Hombre Que me hizo El favor De Compartir Su Experiencia Se la Sabía Histórica Técnica Y Crínicamente El Tema Del Agro Y Había Cosas Que Ya Se Señalaban Desde Aquel Entonces Que Son Obras Que Nadie Le Ha Prestado Atención Primero Él Hablaba De Pozos No Solamente De Absorción Sino Pozos In Filtración Él Hablaba Que El Agua De Lluvia Era Un Absurdo Estarla Mandando A Los Canales De Drenaje Hoy Sabemos Incluso Por Expertos Federico Roberto Han Tenido La Fortuna De Traer Expertos En Esa Materia Que Nos Dicen Que La Manejamos Los Drenajes De Meter Grandes Tubos De Albañal Y Cada Vez Más Profundo Es Un Azul Y Además Están Dañados Si Tenemos Es Un Drenaje Prófino Si Y Además El Drenaje Tiene Estas Características Hechos En Tubos De Albañal Y Estar Mandando Aguas Contaminadas Lo Que Hacemos Es Contaminar Los Acuíferos Entonces De Ahí Hacemos Un Más De Más Podemos Encontrar Tuberías Mixas Que Se Hacían Tuberías De Fierro Colado O De Fierro Con Aplicaciones Derivaciones En Cromo Yo Creo Que Hasta Donde La Vengonia Me Da Creo Que Se Utilizaba A Principios Del Siglo Pasado Y Todavía Están Operando En Algunos Puntos De La Ciudad Guerrero La Antrena Abre Abre Y Es Total Entonces Se Combinan Dos Cosas La Contaminación De Los Acuíferos Por Razón De Utilizar Un Sistema De Drenaje Obsoleto Obsoleto Técnica Y Tecnológicamente Después La La Distribución Del Agua Veo Tentito Porque Ya Sabemos Que No Sirve Hoy Hay Una Sede De Materiales Polietilenos De Alta Resistencia De Aplicación De Uso Alimentario Con Lo Que Deberían Estarse Construyendo Esto Pero Eso No Va Ser Es Que Este Consejo Ha Pasado Demasiada Con Siete Propuestas Para El Ingeniero Revolucional Y Hay Soluciones Porque No hay Es Porque El Ingeniero También Hay Todas Las Alcaldías Todos Los Ayuntamientos Y Sobre Todo La República Tiene El Presupuesto Lo Que Estoy Señalando Lo Que Hoy Hacen Los Que Están En Campaña Son Acciones Demagógicas Y Electorales Pero No Hay Seriedad Ni Técnica Ni Tecnológica Ni Científica Y No Hay Sensibilidad Social Ni Hay Sensibilidad Política Entonces Debemos De Estar Muy Atentos A Lo Que Está Ocurrido Porque En realidad Hoy Si Necesitamos Hoy Si Necesitamos Exigir Y Si No Se Consigue Por Medios De Exigencia De La Presentación De Los Proyectos Yo Creo Que Es Tiempo Y Aquí Voy a Decir Y No Quiero Contrarre El Asunto Que Es Tiempo Yo Creo Que Es Tiempo De La Ciudadanía Yo Creo Que Es Tiempo Que Hombres Y Mujeres De Una Manera Articulada Lo Que No Quiere Resolver El Gobierno Lo ¿Cuántos No Hemos Entrado Donde El Gobierno Sea Por Incapacidad Sea Financiera Sea Por Incapacidad De Recursos Humanos Sea Por Incapacidad Incluso De Detectar Un Problemas Hemos Entrado A Solucionar Nosotros Por Instrucciones De Presidente Tuvimos A bien Tapar El Porto De Su Chaca Pero Haciendo Las Diligencias Con La Organización Por Medio Y Conducto De La Organización Y De Otras Organizaciones Que Se Resum El Borlo De Su Chaca Ahora Es Un Parque Es Ecológico Donde Pueden Ir A Esparcirse Con Nillos Sin Tener Olores Sabores Y Mucho Menos Pelido Yo Creo Que Si Esa Por Quería Que No Estaba En Estado De México ¿Por qué No Tener Por Acabía Un Solo Propósito Llegar Al Fondo Aquí Quisiera Señalar Que También Los Tiempos Nos Han Rebasado Los Tiempos Las Necesidades Han Ido Más Rápido Que A Vez La Forma En Que Percibimos Problemas Hoy No Podemos Hablar De Manera Localizada Solamente En Alcaldía O En México Hoy Desde Hace Treinta Años Surgió Un Concepto Que Incluso Han Trabajado Los organismos Internacionales Que México Dio Los Primeros Pasos Pero Nada Más Otra Vez Así En 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 Lo Que Se Llaman Zonas Metropolitanas La Zona Metropolitana Valle De México Carece De Una Técnicos Que Permite La Articulación Entre Los 58 Municipios Del Estado De México Los Municipios Del Estado Hidalgo Y Las 16 Alcaldías Para poner Establecer Acciones Conjuntas El Primer Asunto Que Aquí Nos Topamos Es Que Si Yo Pero Desde Una Administración De Zonas Metropolitanas Vio El Principio Del Municipio Libro Por Un Lado Por Lo Estoy Diciendo Que Hay Mucho Trabajo Que Hacer En Diferentes Esferas Pero Por El Otro Lado Si No Construyo Estos Pactos Donde Estas Zonas Conurbadas Podamos Compartir Acciones Administrativas Acciones Técnicas Acciones Científicas Acciones De Organización De Jurisdicción Donde Podamos Establecer Estos Acuerdos No Hay Manera Porque Entonces Entramos En Conflicto De Quien Corre Pond Poner Un Ejemplo Burdo Un Tema Cuando Un Delincuente Fomente Un Ilícito Dentro Del Territorio Nacional En Las Fronteras Con El Estado De México Basta Con Que Rinque El Camillón Basta Con Que Rinque La Calle Y La Policía De Este Lado Ya Lo Puede Entrar De Allá Y Vice Versa Pero Este Ejemplo Que Pongo En Materia De Seguridad Pública Ocurren Con Los Demás Servicios Públicos Alumbrados Caminos Puentes Carreteras Infraestructuras De Todo Tipo Entonces Es Demencia Que En Un Tema Que No Podemos Detener Y Que Estamos Hablando En Un México En Una Zona Que Se Transformó De Una Manera Brutal Y Donde De Repente Queremos Pensar En Chiquito Por 800 Mil Habitantes O Por Un Millón De Habitantes En El Caso De Iztapalapa Resulta Que Es Un Problema De 22 Millones De Gentes Que Estamos En Una Zona Metropolitana Entonces El Esquema Cambia Entonces Ahí Tenemos También Que Nosotros Reenfocarnos Tenemos Nosotros Mimos Que Cambiar El Paradigma Y Parte Del Paradigma Yo Quiero Que También Trabajemos En Cosas Que Venimos Arrastrando Desde La Colonia Los Que Llegaron Y Destrozaron El Acuaducto Y Que Destrozaron La Barda Que Separaba Las Aguas Solugres De Las Aguas Dulces Del Agua De Texcoco Fueron Los Españoles Decían Para Que Quieren Un Acuaducto Si Aquí Allá No De Agua Pero Los Amigos Me Entendían Que Una Parte Era Agua Salimbrosa Y No Nada Más Una Porción Era Agua Dulce Nunca Entendieron Los Españoles Porque Los Aztecas No Querían Desecar El Agua De Texcoco Y Es Una Práctica Que Inició Cortés Cuando Constróle La Salida En Los Indios Verdes Que Se Hace La Primera Excavación Con Intención De Desecar El Agua De Texcoco Que Se Tracaron Plantas Que No Eran Endémicas De La Región Como Es Eucalipto Para Desecar El Agua Texcoco Que Es Una Política Que Absurdamente Se Siguió Bueno Quiero Señalar Un Aspecto Muy Técnico Pero Que Es También Parte De Lo Que Afecta Y Pone En Riesgo El Patrimonio De México Seguir Sacando Agua Del Subsuelo Sin Volver A Retroalimentar Los Acuíferos Es Parte De Lo Que Pone También En Riesgo El Patrimonio De Toda La Gente Que Se La Hace México Voy a Explicar Un Principio Rápidamente Un Principio De Física De Mecánica Básica Del Fluido El Agua Es Un Elemento Que No Es Compresible Esto Permite Que No Importa Lo Que Yo Le Ponga Arriba Yo No Puedo Generar Que Se Comprima El Suelo ¿Por Que? Porque Está Ahí El Agua Y El Agua No Se Compresible Mantiene Cierta Estabilidad ¿Qué Pasa Cuando Yo Saco El Barro La Tierra La Piedra Y Todo Lo Que Está Ahí Y Si Es Compresible Además Entonces Empiezo A Generar El Microsismo Lo Que Tenemos En La Zona De Miscuac Que Es 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 Toda La Zona De Miscuac Es De A Aquí Ya Dentro La Verito Juárez Está Derivado De Eso Pero Lo Estamos Te Invitando Es Aparte Pero Si Yo Reviso Iztapalapa Reviso Iztacalco Reviso Aquí Mismo Tenemos Bruncas Muy Severas Que Están Relacionadas Con Esto Y Aquí Como Dicen Y Nadie Hace Nada Y Aquí Un Tema Muy Importante No Podemos Seguir Cayendo Solamente En La Denuncia Estera No Podemos Seguir Cayendo Incluso Porque Se Hacemos Uso De Esta Tribuna De Este Micrófono Y Lo Dejamos Aquí Ya Deje Lo Que Se Tenía Que Decir No Amigos Hay Más Muy Necesitamos Tomarnos En Las Acciones De Concientización En Las Acciones De Movilización En Las Acciones De Organización Y Aquellos Que Tenemos La Capacidad En Las Acciones De Desarrollar Y Generar Proyectos Para Poder Incidir De Una Manera Seria Científica Técnica Tecnológica Y Aquí Hay Una gente Que Dice Es Que Quieren Hacerse Rica Las Empresas Extranjeras Pero Quienes Tienen La Tecnología Han Sido Empresas Extranjeras Que Se Han Dedicado A Desarrollar Estos Sistemas Ahora No Estoy Hablando De Un Solo Sistema Estoy Hablando De Cuando Menos Un Paquete Tecnológico De Cinco Tecnologías Diferentes Que Tienen Que Concibir Aquí Una Que Es El Cambio De Políticas Públicas En La Construcción De Drenajes No Podemos Seguir Utilizando Tubos De Testo Ni A Gran Profundidad Tenemos Que Cambiarlo Por Sistemas Que Nos permitan A Poca Profundidad Manejar Con Sólidos En Suspensión El Drenaje De Manera Inversa Para Poder Tratar Los Desechos De Las Casas De Una Manera Técnica Que Ya Dejen De Contaminar El Mando Teatipó Y Que Podamos Nosotros Técnicamente Transformarlos Otra Vez En Agua Potable Y Recibos Utilizables Tenemos Que Entrar A Cambiar La Política Pública De Cómo Hemos Venido Manejando Barrancas Correntías Correntías Corpos De Agua Porque Uno De Los Temas Que Hemos Tenido Aquí Vemos Arroyos Vemos Barrancas Y Los Llegramos De Basura El Manejo De Desechos Sólidos Es Otra Aberración Un Tema Con En Volta Ver Por E El Manejo De Las Pilas Ustedes Sabían Que Con Una Pila De Reloj Yo Puedo Contaminar Diez mil Litros De Agua Y Que Además El litio En Suspensión Es Un Precursor Del Car ¿Qué Estamos Haciendo Con Todas Las Pilas De Reloj Yo Camino Me Las En Con Tiradas En Las Can En Las Con En 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 Pila Al Reloj A La Báscula Al Glucómetro Y Lo Tiro A La Basura Al Pila Debe De Tener Un Manejo Específico Como Un Elemento De Altísima Contaminación Y Todo Esto Tiene Que Ser Procesado Y Tiene Que Ser Sensibilizado Tiene Que Ser Concientizado Les Invito A que Busquen Los Que Puedan Hay Documentos Muy Interesantes Del Banco Interamericano Desarrollo Que Se Llama Educación Y Cambio Climático Educación Y Salud Y Dos Documentos Trae Una serie De Indicadores Y Elementos Muy Interesantes Que Nos Van A A Reflexionar De Lo Que Está Pasando Y Que Hemos Fido Omisos Que No Hemos Platín Las Políticas Políticas Públicas Que Nos Están Recomendando Que Se Deberían De Implementar Estimo Todo Esto Porque No Piensen Que Esto Me Lo Saqué De Mi Rojo Pecho Ni De Mi Al Fuego Esto Tiene Un Fundamento Técnico Científico Académico Y Les Estoy Dando Las Fuentes Donde Los Interesados Pueden Nutrirse Un Elemento Final Roberto Nos Que Son Condesadores De Agua Que Les Conoce Comúnmente Como Pelinadores De Agua Ese Es Uno De Ellos Pero También Existe El Otro Que Es El Purificación De Agua Hoy Necesitamos Que De De Por Eso Hablaba Que Son 4 5 Etapas Las Que Tienen Y Finalmente Un Tema Que No Podemos Dejar De Lado Y Que Es Vital Para La Parte De Recomponer Las Cuencas Hídricas Es La Reforestación Y La Reforestación Incluye Revisar Cuáles Son Las Plantas Que Nos Dan Servicios Ambientales Desde Pastizales Arbustos Y Árgoles Nada Más Mucha Gente Piensa Es Que Siempre Un Árgolo Cuidado Con Lo Que Estamos Sembrando Son Problemas No Soluciones Tenemos Que Ser Muy Selectivos Y Tiene Que Haber Un Padrón Claro De La Biota Con La Que Debemos Reconer Aquí En el Ámbito De La Ciudad De México Incluso Muy Especialmente En Los Microsistemas De La Zona Oriente Y Del Sur De La Ciudad Que Son Los Que Nos Dan Humedad Los Que Nos Dan Cierta Estabilidad Temperatura Y Los Que Nos Pueden En Prede Responder A Las Necesidades Que Tenemos Ya Encima De Recursos Hídricos De Consumo Bueno Muchas Gracias Yo quisiera enfatizar un poco lo que dice el día de ayer junto con pues que estamos aquí estamos fuimos al estado de Coña a la zona esta de las Manizanas a Catlán a Catlán a la zona porque no fuimos exactamente a Catlán y nos dimos cuenta del gran problema que está contiendo con la de forestaciones terribles en esa región se ve en el camino hacia el de agua el comando brasileño a con el madre madre nadie importa porque los presidentes municipales son los buenos de los sancelade entonces esto esto es grave que la autoridad sea juez y parte que la captación de agua en un río yo creo que a José nos va a decir ¿dónde está su pueblo? tiene un río enorme ya no hay río ya se acabó el río ya no hay botellos de agua ya todo el mundo se apareció del agua pero lo más grave es que los invernaderos están acabando con todo porque no aplican la tecnología lo que decía hace un momento es el momento de entender que sólo se puede crecer utilizando tecnología y conciencia si de esto no hay crecimiento y la tecnología implica mandar a los cerebros a Europa Asia y a la misma Latinoamérica a que se preparen para que la tecnología nos ayude a mejorar esto que estaba comentando Antonio de las pilas del reloj que cualquier gente respira y le vayan si esto se recopila ahorita acaba de tocar un tema muy importante porque viene la contaminación del vehículo con líquido el vehículo híbrido el otro vehículo que no contamina contamina más si no se cuida adecuadamente vamos a destruir la tierra esto que está tocando Toño tiene que ver con el agua la ciudad de México como ustedes saben se maneja políticamente como le toca al señor o al candidato digo al señor de cuantos de cuantos de cuantos de cuantos logra conseguir para la campaña habla del ánimo pero no se habla de una manera integrada y la vida misma es integración y de trabajo muchas gracias a los abogados que nos ayuden hay una norma la 127 que es la norma de calidad de agua y lo emite la secretaria de salud pues les quiero decir que por decreto publicado el 13 de diciembre del 2001 en el estado de México se aprobó la ley de salud en el estado de México en este momento sigue aprobada no tenemos ley de salud en el estado de México ¿cuánto se aprobó PEDEA? si comentaba de que no tenemos ley de salud en el estado de México en el estado de México y los habitantes de esto de México somos 20 millones de habitantes en el estado de México que son 11 millones de habitantes dependen de una ley de salud pues no tenemos y no existe una ley de salud en el estado de México hoy en la mañana lo comentamos en la mañanera el presidente dijo que el próximo martes le va a pedir al secretario de salud que nos explique por qué no hay una ley de salud en el estado de México es importante que tengamos este punto de vista porque si no no podemos avanzar muchas gracias bueno quiero finalmente darles las gracias ahorita antes de darles la palabra de nuevo vamos a hablar va a hablar con el doctor de la iglesia de la iglesia de la iglesia porque eso viene viene a ver contigo la experiencia del problema que hay en Puebla con la ya botaron un ring él tiene terreno ahí y quiere hablar contigo va a hablar va a decir unas palabras en relación al problema que está generando el caso bueno quiero además de darme uso a José Zamora para lo del río pues todo el país está en estas condiciones en un caos absoluto y total el día de ayer estuvieron aquí los compañeros de Villa Victoria explicándonos que la presa de Villa Victoria que abastece de agua ya está al 25 o 30% y todas las tierras todas las tierras de alrededor ya las agarramos de los pueblos para sembrarlas y están haciendo cosas para regarlas y es un caos generalizado en ese tema quiero decirles sobre ese tema que este país está había sido olvidado social y jurídicamente en muchos temas como acaba de decir Federico la ley de salud y bueno nosotros como con CAMP también nosotros tenemos la obligación de impulsar esas leyes y obviamente vamos a apuntar a todos el doctor Carlos Maceo y a todos los compañeros del Estado de México para que se pongan las esquinas en esta sartén número uno número dos quiero decirles que pues hasta donde entendemos todos han habido hablar del niño y de la niña el niño y la niña son cuatro años de sequía que se generan cuatro años y cuatro años de abundancia de agua se supone que este es el cuarto año de sequía que tenemos y que después vienen cuatro años de abundancia sin embargo tenemos que estar súper pendientes para que desde el primer año segundo y tercero tomemos todas las previsiones necesarias para poder cuidar el agua y que tengamos agua los siguientes cuatro desafortunadamente vivimos en la improvisación lo tengo que decir incluyendo de aquí y de repente lo único que hacemos como cuando hay contaminación tenemos dos tres cosas en lugar de uno y construimos una cisterna y que los demás pues que no van a ser cisterna se quedan sin agua y la paga sin embargo creo que es necesarísimo cambiar estos temas y bueno necesitamos verdaderamente trabajar uno de los temas que yo les proponía además de rescatar el agua forestalmente con las máquinas y también tener sistemas de toda la el agua residual que sale de las casas y de las industrias debe ser agua que que vaya a ser reciclada y de nuevo agua potable y agua purificada para las casas yo creo que tenemos que cambiar ya la cultura y ser la utilización vivimos en una generación en donde tenemos que cambiar toda la forma que no nos importa muchas cosas que ignoramos todo y que finalmente debemos que cambiar este entonces yo creo que uno de los temas también hay que hacer un acuaférico en la ciudad de México en las montañas un acuaférico que esté lleno de árboles que sea turístico también para que pues algún día ahí sea un gran depósito de agua y que sea navegable 40 50 metros de alto un acuaférico para que verdaderamente tengamos un megadepósito y obviamente que nunca le falta agua a la ciudad nunca le falta agua tampoco a los jardines buscar la manera de que a través de las nuevas máquinas por ejemplo y en país nos ha puesto el ejemplo como tiene el desierto convertido en un berge no es hay muchas cosas que podemos hacer y necesitamos ahora bien yo les pido pues que entre todos tomemos nota y vamos dando forma al asunto para que definitivamente tomemos decisiones que beneficien a todo el país hay dinero en el mundo suficiente hay programas hasta por 400 500 mil millones de euros salarios en el green home y nadie los utiliza nadie los utiliza porque no presentan proyectos nadie entonces tenemos que trabajar a elaborar proyectos tenemos que trabajar con muchas ganas sobre este tema y bueno yo le he pedido a Federico Federico tiene mucha claridad en estos temas que puede ir caminando elaborando un plan maestro nacional un plan maestro regional sobre todo la ciudad de México con el que nos vive en la zona metropolitana y las zonas urbanas y las zonas rurales alrededor de la ciudad de México si no hacemos nada ya no hay agua la verdad los que Villavictoria les estoy hablando de esta presa de Villavictoria ya prácticamente no tiene agua y ya no hay hay que reforestar hay que traer el agua pero hay muchos intereses para que no haya para que llegase con la tierra y finalmente en todo lo que es el valle de la zona Mazapa que viene siendo Tlacomurgo San José del Rincón entonces el oro el oro el oro el estado de México todos esos lugares Mazapas ya no tienen el famoso los pastizales que eran ¿cómo se llamaban los pastizales coño? estos que se hallan los sacatones los sacatones ya no existen ya no existen árboles entonces es urgente tener resuelto este tema es urgentísimo caminar hacia la solución o los oxígenos nietos y bisnietos ya vieron aquí anda una de mis bisnietos ¿sí? ya obviamente necesitamos tener resuelto necesitamos urgentemente trabajar por este tema o de lo contrario si no sembramos árboles si no proveemos de agua a través de succionar humedad relativa del medio ambiente y sembrarle agua digamos a los ríos a los escurrimientos a las presas a los arroyos no vamos a tener agua ya por donde es más alguien dijo de la Comisión de la Comisión de la Comisión de México que el 27 de junio era el día cero espero que se equivoque que la boca se ponga el chicharón sin embargo tenemos que trabajar porque si definitivamente falta mucho por hacer y hemos sobre explotado los matos acrícolos al cerca del 900% entonces ¿de dónde vamos a sacar el agua? se están abriendo grandes oquedades por la resequedad de los espacios yo los invito a que todos hagamos un proyecto regional delegacional municipal o de lo contrario esto ya se convierte en un cabo definitivamente si algo sobra es dinero lo único que no hay es algo y obviamente muchos no piensan en las obras de mitigación las obras de mitigación tienen que ser poner equipos en las casas para que el agua residual vaya limpia hacia un drenaje de agua limpia y el agua de luvia se vaya ahí también a almacenes de agua limpia ya no podemos mezclar las aguas negras las aguas negras que se vayan al drenaje y limpiar permanentemente los drenajes para evitar plagas enfermedades definitivamente en nuestro país le pugen y ya como veo que ya muchos traen a la que ya se salieron más de la mitad porque no está lista la bebida bueno creo que vamos a concluir aquí si alguien quiere haceros la palabra delante Juan buenas tardes a todos estamos aquí con mucha tristeza y nostalgia porque se nos puede morir a despegar yo tenía unos de 25 años en mi conserva yo era una persona noble una persona muy espiritual un poema una vez me dijo oye si me puedes poner un poema que se me hizo mucho me gustaría felicitar a la directora para otorgar este poema se lo dediqué a a nuestra amiga que la yo la recuerdo entre señores hace todo de 5 años yo la también me he comprado unas cosas y la vi y estaba con unos este unos y unos marihuanos y me prendió de estar hablando de la y la y la y la y la y voy a hacer un poema que se llama el hombre busca las huellas de Jesús ¿dónde está? en tu corazón estás y en tu corazón existe está ciego, sordo ticto escucha tu corazón luz quita la venta escucha el ativo de tu corazón o ella te fue en su paso busca quita tu pesada luz olvídate de los homogéneos y los santos, su barrio, el cario y la luz murió no está vivo yo sé que ahorita Pilar está aquí siente todos cuando lo tomamos sentimos que está aquí ahí es donde está nuestro amigo de Isabel probablemente se estaba yo sé que ahorita nos está escuchando ella nada más se nos adelantó también porque el rato para allá vamos y decía bienaventurado mi toma de mi pan y beba de mi vino última cena el paz es mi cuerpo beba mi sangre es el vino sabía ella destinar que se entregó a Dios gracia alzó la copa de vino Cristo su Padre celestial sabía de esa condición el cario el vino amor por la humanidad era marco el vino los sacerdotes en el mismo que beban el cario aquí está Jesús alma del espíritu Jesús está cierra los ojos si es a Jesús salmos a los niños los genios los apocalíces buscan a Jesús hombre lo seguimos crucificando quita los clavos de sus manos una vez lo negaron no no lo conozco negando con sus manos el juicio se hizo Padre porque me has abandonado alzó las manos lloró y dijo acepta el sacrificio dio gracias elevó sus manos levantó la copa vino al cielo lo gritó tomó el cáliz con sus manos amor de Jesús dio gracias todo está con sus manos elevó sus manos Santo Espíritu elevaste esa pilar y está ahorita en Nuevo López gracias la pasamos al agua buenas tardes buenas tardes en nombre del aporto Leonardo Martínez conocí a Pilar hace muchos años de mi invitado de una medición de la Universidad Romana Pilar pero genio no cabe una mujer extraordinariamente inteligente de un amor y una capacidad realmente a mí me sorprendía muchas veces me sorprendió poder manejar temas abstractos muy confusos para mucha gente y lo hacía con una estructura vaga yo la conocí a través de otra lingüística yo soy profesor inglés entonces más o menos tenemos conexión con esta profesión de hecho me ofreció darme clases y nunca quise siete y yo no hablaba y con soltura no me dice se estaba hablando de una esa era genial la pasé muy bien con ella la verdad tengo un huevo se puede usar me emociona realmente recordarla porque era era muy divertida la verdad y una fe no hombre no hombre sin seguro no no era una fe y aquella eso yo ok claro está bien muy expectosa muy 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 expectosa ella fue miembro a un grupo entregarse a mi fuerza que le trae presencia porque yo yo le invité a mi como la diputada y a mi entonces realmente yo estaba muy admirada de la profesora y de la verdad ella me sacó una enorme novia broncón gracias a la licenciación pero fue la primera era grande entonces no por mi idea de una persona a un pariente a esa dejanla él tenía esa ese sentido de humor la verdad lo pasaba y si estoy como es una sensación de bueno estás perdiendo un pedazo de asunto mira un pedazo de morgue es la realidad donde quiera que usted pilar va se puede hacer cosas buenas realmente sí y no puedo decir eso es verdad no damento mucho si perela realmente que sea la verdad es una gran la pues pasamos a tomar café no sé es así era una gran la 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 sigo queriendo mucho porque se va a abrir y está ahí y muchas gracias por el homenaje porque realmente lo hemos quedado y la se lo merece y pues muchísimas gracias por fin supe quién es el famoso Leopoldo que es el que le avisó a Román y Román me avisó a mí yo le hice a mí ¿entiendes? ¿sí? ¿sí? afortunadamente pues estás aquí con nosotros ya la primera hora hora y media la dedicamos en la de Chile perdón no pasa nada eres bien pero lo más aclaro porque estamos metiéndonos en otros temas pero Juan esto volvió a tocar el tema volvió a tocar eso acaba de llegar también no pasa nada es bienvenido y es un honor hablar de nuestra vida Román esto es interdisciplinaria ¿sí? fíjense bueno y ahorita estamos en bueno gracias efectivamente por una cuestión de trabajo en la del Sur Oriente iba a ser el suscrito su servidor apenas llegó pero lo invité al servidor ya hace unos 20 años junto a Roberto Villaseñor pasó el foro ciclo permanente de los grandes temas los grandes retos los grandes personajes regionales nacionales y mundiales estaba reflexionando que decir respecto de que no se haya dicho ya por lo tanto aunque no escuché algunos otros compañeros y compañeras pero si me adhiero a lo expuesto a lo dicho por Juan Nieto a lo dicho por Don Leopoldo Juan Nieto y desde luego yo quiero agregar que se hemos reconocido a muchos personajes a ciudadanas y ciudadanos en este momento pues en mi foro en este foro que traemos reitero yo que desde fines del siglo XX desde hace más de 20 años declarar a Milán como gran personaje mexicana por lo ya expuesto y desde luego reconocerle de manera póstuma póstuma su existencia su amistad su cariño su afecto efectivamente lo particular conmigo fue una gran mujer siempre muy atenta solidaria carismática nunca que yo recuerde fue conflictiva siempre propositiva y apuntativa ya lo decía Juan Nieto ahí estamos nada más formaditos esto sería bueno recordárselos a muchos que están en el poder aunque no estén pero se sienten como la divina nada más formaditos donde estén vayan nuestro reconocimiento y pues siempre la tendremos presente ahora pues afortunadamente verdad es cuanto y saludos con el gran gusto de ver todos y cada uno gracias 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 le pido entonces a José que nos haga una reflexión por favor muy buenas tardes a todos ustedes me da muchísimo gusto compartir estos momentos de un buen y de recordatorio de los grandes personajes y de grandes personas un respeto hacia ellos en el tema que me detrae agradeciendo al compañero Roberto y a ustedes que me permitan unas palabras el tema del agua es muy importante señor desgraciadamente nuestro país ha sido olvidado y maltratado por muchos talones y por muchas personas que no tienen conciencia en las áreas verdes en los ríos y sobre todo rescatando las aguas mundiales no dar el tratamiento idóneo para tener mejor el uso de diversidad de áreas verdes tenemos grandes boscos que han sido destruidos tenemos grandes ríos que se han perdido que tenemos que hacer conciencia propia como seres humanos porque primero está la vida y la vida es la vida propia de los seres vivos y de los seres vegetales todo vegetal tiene un sentimiento una nobleza y un corazón y ese corazón lo tenemos también nosotros porque vivimos de la abertura vivimos de las frutas vivimos el fruto de la esencia de los estados de los municipios pero que ha pasado con nuestras autoridades se han olvidado de que somos humanos que tenemos derecho a la vida a la lluvia a la luz al sol y ya la agricultura y sobre todo la salud si no hay vegetación no hay salud entonces es un reclamo a los políticos a los grandes políticos que se dan el derecho de estropear de acabar con nuestra sierra con nuestros vacunas no las puse pasé COVID tuve que saltar de dificultades y de la vida en las portales porque usó el gobierno pero creo que pasé esa prueba y antes de ir a recibirla porque no lo confié porque no lo confié y durante 15 años en el 2021 que es donde tuvimos intervenida a fin en nuestra amiga que apagosamente sugeró el maragán y el padecimiento muy difícil en estas circunstancias que está pasando en nuestra sociedad el sistema pese a no a la salud y con tantas dificultades por el tiempo de morar el padecimiento de carácter la verdad es que le da cuenta de este no solo doloroso y dramático evento de todos aquellos que en nuestro país en este momento están dirigidos por la enfermedad de otro lugar es decir que supone es esta mesa mi nueva parte para que así nos crezcan es por la noche muchas gracias muchas gracias y principalmente como siempre quiero dar las gracias a nosotros y al señor por este gran espacio que nos hace el favor de invitarnos a otorgarnos un tipo regalarnos conocimiento un placer inclusivo y siempre preocupado por el ser humano y por la nación pues siendo este óptimo en el homenaje de todos de nuestra gran amiga que nos hace una que llamada así como se lo merecía amaba la vida amaba a todo como dijo nuestro amigo doctor Román un licenciado un acer que siempre tuvo un final de detalles a la fece a la fece a la fecina abriendo la puerta de su casa a los hijos porque no nada más amigos sino también a la hija entonces de ella nos gustaría mucho de decir pero bueno en general pues es decir que es una gran directora especial porque tiene mucho que hacer también en otra dimensión pues también me dijo a los temas relevantes próximos que se asesinan de esta selección que no nada más tienen que ver con un voto sino el título de nuestro país de nuestros hijos y los que ellos pueden evitar entonces es importante que es conciencia participar hacer reflexión estudiar si es necesario y sobre todo el planeta el planeta que necesita que tenemos nuestra tierra nuestras aguas y nuestra razón que comer y como también el doctor José de los alimentos pero también de la energía de los animales que también nos sirven de algo de algo de mucho en el país ellos se alimentan también de los títulos y de las plantas entonces les dejo gracias por muchas gracias por satisfazarlos que no no hay comparar estos diferentes de los cantores que no les dejo Agradecemos a todos la visita a esta aula que hizo como un capítulo donde el nombre de Fernando Sánchez se fue más allá en que esta aula se convierta en el que los miembros que hemos estado aquí hablando llorando ahora con los pastores que nos han acompañado recordemos apilar con esa sonrisa con esa alegría con esa razón de vida que nos rega y eso le vemos agradecemos a todos que participaron en esta mesa le damos las gracias a Roberto y a señor Juan Luis este espacio a un buen ángel de su seren pero les queremos hacer invitación a todos los presentes de que esta es su casa para hacer estos homenajes póstumos no solo a los integrados del Consejo Nacional de Educación sino a su familia y amigo muchas gracias damos por concluir este evento y pasen ustedes a poder gracias 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 por favor les desegre porque gracias Gracias por ver el video.